¿Cuántas personas no han perdido la vida por culpa de estas botellitas? Bueno, las botellitas no tienen la culpa, ¿verdad? Sino uno, por la irresponsabilidad que tenemos Y por eso, voy a cantar esta canción Esta canción Para que se encuentre lo mal que hacemos Soy el más desdichado del mundo La culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho El pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Con la noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón, papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también, mucho frío Por favor, hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa, ni padre Y no traes para seguir tomando Conciencia mi gente, conciencia Que esas botellitas jamás se las van a matar Salió el pobre teclado de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrutecido Y ahora adiós que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprar más vino Y de obriada yo no oí que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó a este castigo Por tirarme a la senda del misión Por tirarme a la senda del misión Por sacarme a la senda del misión Y así el pobre murió en el corazón Y así el pobre murió en el corazón